Aleluya mi Dios Alzaré mis ojos hasta el cielo Quiero levantar mi voz Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Alzaré mis ojos hasta el cielo Quiero levantar mi voz Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Alzaré mis ojos hasta el cielo Quiero levantar mi voz Quiero levantar mi voz Quiero levantar mi voz Alzaré mis ojos hasta el cielo Quiero levantar mi voz Así es Señor mi Dios Yo quiero levantar mi voz Quiero levantar mi voz Quiero levantar mi voz Alzaré mis ojos hasta el cielo Quiero levantar mi voz Quiero levantar mi voz Quiero levantar mi voz Alzaré mis ojos hasta el cielo Quiero levantar mi voz Quiero levantar mi voz Quiero levantar mi voz Quiero levantar mi voz Alzaré mis ojos hasta el cielo Quiero levantar mi voz Quiero levantar mi voz Quiero levantar mi voz Alzaré mis ojos Alzaré mis ojos hasta el cielo Quiero levantar mi voz Quiero levantar mi voz Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor